El día de hoy es un día histórico en cuanto a participación ciudadana en México, especialmente en la propia Ciudad de México, donde miles de ciudadanos, familias enteras, no sólo dirigentes políticos y actores políticos, sino el pueblo, especialmente de clase media, quien es más golpeado por la crisis económica, laboral, de salud, muchos de ellos se han quedado sin trabajo, salieron a la calle para participar en la marcha en defensa del INE. Para hablar de este tema tan controvertido, con opiniones a favor y en contra, está con nosotros esta tarde el licenciado Alejandro Alberto Sánchez Díaz, dirigente del Centro Patronal de Oaxaca, adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Pues buenas tardes, Alfredo, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Día histórico? Día histórico. Para la ciudadanía en general. Sin duda, día histórico para la ciudadanía en general, un día muy importante para los que defendemos la democracia en el país y el mensaje creo que está muy claro de la ciudadanía con respecto a la importancia, respeto y autonomía que buscan de nuestro Instituto Nacional Electoral, que como bien sabemos lleva más de 30 años evolucionando y en un proceso de mejora continua, ¿no? Eso es importante. Tenemos que ser objetivos, realistas y todas las obras, todas las instituciones humanas son perfectibles. Es correcto. Y esta es una llamada de atención para pueblo y gobierno en tanto cuanto de buscar mejorar las instituciones. Sin caer en los excesos de utilizar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en labores de albañilería, ¿no? Teniendo muy claras sus funciones constitucionales. Sin que dejen de coadyuvar, ¿no? De participar de manera conjunta en apoyo de la seguridad pública. Así es. Que es una cosa diferente. Así es. El día de ayer, más de 60 ciudades en todo el país. Así es. Particularmente, específicamente en nuestra capital, ¿no? En la Ciudad de México. Pues se vivió una fiesta democrática sin precedentes en el país, me atrevería a decir. Y que pues manda un mensaje a nuestros legisladores federales principalmente. De manera especial, ¿no? Ahora sí que la pelota está en su cancha, ¿no? Así es. Como se dice en el argot futbolero. Son ellos los que tienen ahora... La responsabilidad histórica. La responsabilidad de escuchar el mensaje que fue enviado ayer por la ciudadanía. Así es. Y como bien decías al principio, más allá de filias y fobias, es importante reconocer que fue un ejercicio ciudadano. En completa libertad. Democrático. Democrático. Y ejerciendo, pues, nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Y eso es importante. Desde la Coparmex siempre hemos estado al pendiente en nuestro Instituto Nacional Electoral. Participando. ¿Por qué? Porque pues está en la genética de la Coparmex este tipo de organismos autónomos, ¿no? Como bien sabes, la Coparmex estuvo en los inicios del Instituto. Sí, promovió incluso la creación del IFE primero. Estuvimos en ese nacimiento y hemos estado al pendiente de su evolución y de sus mejoras constantes. Y además proponiendo mejoras, ¿no? Hemos sido críticos también en su momento del Instituto. Y creo que el mensaje que ayer mandó la ciudadanía fue para los legisladores, para que los escuchen, para que nos escuchen a los ciudadanos, de la importancia de para qué componer lo que no está roto, ¿no? El Instituto, si bien tiene sus áreas de oportunidad, en este momento nos ha permitido la alternancia política. Bueno, la garantizó con el propio presidente López Obrador, ¿no? Lo cual no garantiza la democracia, pero es un elemento muy importante y es una prueba superada. Ya no estamos en aquellos momentos en que cada seis años había cierta incertidumbre, zozobra, temor sobre fraudes electorales. Incluso desde la IP, la inversión extranjera directa, ya no ve los procesos electorales en México como un tema de riesgo. Exacto. Damos una, o bueno, da una certidumbre al Instituto hacia los que nos ven de fuera. Certeza jurídica, se dice en el mundo del derecho, ¿no? Sabemos que el Instituto Nacional Electoral es ejemplo, ejemplo a nivel mundial. Bueno, acaba de ser reconocido una vez más por buenas prácticas. Por buenas prácticas. Por buenas prácticas, lo que no es fácil de conseguir. Incluso, incluso durante el proceso electoral anterior en Estados Unidos, que sabemos que fue muy problemático y que hubo por primera vez en Estados Unidos ciertas, la madre de todas las batallas, de las democracias en este hemisferio, puso en duda la legalidad de sus elecciones. Y la toma del propio capital. La toma del propio territorio. La toma del propio territorio. Recordamos perfectamente la caída del sistema, aunque ahí hemos estado muy pequeños. En el 88. Entonces, ahí nació, ahí nació el nuevo Instituto Electoral que hoy tenemos. Y desafortunadamente los americanos no habían visto, no habían caído en la cuenta de que también son vulnerables y su sistema electoral trae bastantes fallos de origen y de riesgos que hoy ya valoran y dicen, ah, mira, pues a quién le aprendemos, pues a nuestros vecinos de al lado. Y no está mal. Por supuesto. Y como ellos, muchos otros sistemas electorales se han nutrido de las buenas prácticas del Instituto Nacional Electoral. Que, ojo, repito, no es perfecto. No, no, es perfectible, claro. Pero es un ejemplo hasta el día de hoy a nivel mundial. Nos ha garantizado al menos tres alternancias a nivel federal. Por supuesto. Y eso ha sido muy importante. Y seguramente habrá una cuarta. Y seguramente. Claro. Y así ad infinitum. Licenciado, comentaba algo que es muy importante. El claro mensaje directo y concreto, conciso, macizo, a los legisladores. Así es, a los legisladores. De ambas cámaras. De ambas cámaras. Aunque nuestros presidentes dicen que lo invitan a un bautizo y va de ropón, ¿no? Así es. Porque se siente a veces aludido. Sí, sí, el protagonista. El mensaje no fue al presidente de la República. No, él se trata de chocar con el presidente. No, de ninguna manera. Se le respeta. Se le respeta. Y además está dentro de sus facultades constitucionales. Mandar iniciativas. Hasta ahí está muy bien. Así es. Es responsabilidad de nuestros legisladores. Así es. De ambas cámaras. Analizar si esas propuestas son al lugar o no. Y creo que el mensaje de ayer de la ciudadanía fue no al lugar. Así es. Entonces esperemos que el mensaje haya sido bien recibido por ellos, por nuestros legisladores federales. Y ojalá se pongan a la altura de la historia, ¿no? Claro. De manera especial, reviste singular importancia la decisión en la votación del grupo parlamentario del PRI por el antecedente en la llamada militarización, en la aprobación de prolongar la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en materia de seguridad pública y en asumir el control de la Guardia Nacional que estaba concebida como un organismo civil. Así es. A grado tal que ayer hubo reclamos directos y personales a Alito o Amlito, como también se le ha bautizado. ¿Qué opinión le merece esta situación? Sin lugar a dudas, ese es el antecedente próximo que tenemos anterior con respecto a reformas constitucionales. Y sí, desde Coparmex estamos atentos a los legisladores de oposición, ¿no? Que sabemos que pudieran cambiar en un momento su discurso y su propuesta con respecto a ciertos temas, pero confiamos en que en este en específico saben la peligrosidad del asunto. Para ellos mismos. Para ellos mismos, o sea, para los actores políticos, porque perderían mucho de la certeza que hoy les da Alito o Amlito. Decisiones. Totalmente. Por supuesto. El tema histórico, los plurinominales, ¿no? Así es. Por ejemplo, que ha sido y surgió en un sistema altamente dominado por un partido y que permitió... Casi hegemónico, ¿no? Casi hegemónico. Y que permitió a las minorías, a las fuerzas minorías incorporarse y poco a poco ir ganando espacios. Claro. Bueno, hoy estamos en... Gracias a esa lucha, hoy Morena y el gobierno de la Cuatro T está en el poder, ¿no? Así es, pero hay un cambio muy significativo de esos años al actual y creo que es en el que hay que hacer énfasis, ¿no? Definitivamente hoy vivimos un México cada vez más ciudadano y es donde vendemos nosotros, organismos empresariales, asociaciones civiles, todos los órganos... Sectores productivos en general. Evalorar, ¿no? Valorar esta participación ciudadana, reconocerla, reconocer a esos valientes que ayer salieron y que posiblemente si hubiéramos intentado hacer esta marcha hace 40 años... No hubiera tenido la misma respuesta. No hubiera tenido la misma respuesta, punto número uno, y hubiera habido mayor miedo, ¿no? Y quizás represión. Y quizás represión. Entonces, hoy día vivimos un México afortunadamente distinto y esperamos que así siga, ¿no? Promoviendo la ciudadanía o nosotros mismos, si hablo de mi persona, he estado inmerso y por eso traigo bien puesta la camisa del INE, porque he sido consejero ciudadano en distritos electorales y ha sido una experiencia maravillosa. Claro, por supuesto. El instituto trabaja constantemente en un proceso de mejora continua y cada proceso electoral hay que ir... Y de escrutinio público, ¿no? Y de escrutinio público y de auditoría pública, porque también mucho se habla del tema de los dineros. Sí. Y sí, es un tema que a veces nos dicen es que sale muy cara la democracia en México. Sale más cara como la teníamos anteriormente. Sí, la dictadura. Entonces, aquí el tema de auditorías y el tema de los dineros al interior del instituto, y me consta... Es transparente. Es transparente y además constante. Es una constante que vive en los distritos electorales. Son los mecanismos de control y seguimiento, ¿no? Son los mecanismos de control y seguimiento, ¿no? Obligados. Y que son muy similares, y lo digo así con todo respeto y con toda justicia, muy similares a lo que hacemos en la IP, ¿no? Claro. Son los mecanismos muy regulados, muy estrictos, y haciendo rendir el dinero al máximo. Haciendo economías, ¿no? Que es una forma de obtener recursos, ¿no? Mucho se habla de que es un árbitro muy caro, que los consejeros, bueno, realmente... ¿Qué precio tiene la libertad? Ese es el precio de nuestra democracia. Y vuelvo al punto original. Hay que entender que surgió en un sistema basado en la desconfianza. Totalmente. Y si tú desconfías del entorno, tienes que poner cada vez más candados. Así es. Y cada uno de esos candados cuesta. Ah, no, por supuesto. Hoy se habla, por ejemplo, del tema del sistema brasileño y las urnas electrónicas. Los brasileños ahí nos llevan veintitantos años de ventaja. Yo no dudo que algún día, no dudo que algún día nuestros hijos, a tus nietos, nos alcance para hacerlo, ¿no? Yo no imagino a mi hijo haciendo dentro de 20 años una fila... Para poder votar. Seguramente habrá esquemas de seguridad digital mucho más avanzados que nos permitan hacerlo de manera cuasi natural. Así es. Hasta allá vamos. Claro. Pero, mientras tanto, mientras eso sucede, pues, nuestro sistema actual ha garantizado estas... Esa certeza jurídica. Esa certeza jurídica es lo que importa, ¿no? Al fin y al cabo, ganen moros o cristianos. Al ciudadano común lo que le interesa es que haya certeza sobre quién gana. Y que haya paz social. Y que haya paz social. Porque al otro día de las elecciones, la gran mayoría de nosotros, al igual que antes de los procesos electorales, tenemos que salir a trabajar y a ganarnos el pan. Y, pues, seguramente, hay una estadística bien interesante. Solo entre el 4 y el 5% los mexicanos mayores de edad pertenecen a un partido político. Sí, así es. Solo entre el 4 y el 5%. Sí, es mínimo el porcentaje. Es mínimo el porcentaje. El mayor es el de los jóvenes. El mayor es el de los jóvenes. A ese 4 o 5% obviamente va directamente relacionado, mejor posiblemente, su ingreso al resultado de una elección. Así es. Porque no es lo mismo que ganen rojos a que ganen negros. Ese porcentaje define el resultado final. Pero para el 95% restante, que somos nosotros, pues, ojalá ganara el nuestro gallo. Pero si no gana, igual tengo que salir a trabajar. Entonces, este... No tenemos otra opción. Da, nos da exactamente lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué esperamos? Lo que esperamos de cualquier gobierno, de cualquier sistema. Que sea transparente. Así es. Que nos ayude a crecer. Que establezca reglas que sean claras para todos. Y que nos deje trabajar, ¿no? Definitivamente. Así es. Para mí, en lo personal, ante la indolencia, apatía, indiferencia, prevaleciente de la sociedad oaxaqueña, fue muy grato atestiguar, estuve reporteando ayer la marcha, la gran participación de familias enteras, ¿no? Así es. Con una característica de la que estamos hablando. Adultos. Así es. Eso te iba a comentar. E incluso adultos mayores. Así es. No, porque habemos adultos jóvenes. Y claro, y creo que la respuesta la tenemos en nuestra experiencia. Por supuesto. Porque somos los que recordamos cómo era. Lo que vivimos. Lo que vivimos y que deseamos que ningún joven. Se vuelva a arrepentir. Se vuelva a enfrentar a esa realidad. ¿Cuál era la realidad? Bueno, pues que no tenías tus derechos políticos electorales garantizados. Que no podías salir a manifestarte libremente. Que no podías pensar diferente. Sí. Y ayer me dio mucho gusto atestiguar esa parte. En efecto, varios comentarios nos hicieron, nos preguntaron, oigan, ¿se dan cuenta que no hay muchos jóvenes? Así es. Y les digo, es normal. Sí. Es muy normal. Así es. Porque el joven de hoy vive con sus derechos políticos electorales garantizados. Y, pues, los asume. No los valora. Los asume como... Algo normal. Normal. Sí, sí. Algo que nosotros, ¿no? Una generación más atrás, pues sabemos que no fue tan normal. Yo recuerdo todavía la primera credencial para votar que vi en mi vida de mi señor padre, que era una credencial color naranja, recuerdo perfectamente. Así es. Que no traía fotografía. Sí, era solo el nombre. Y podías votar cuantas veces quisieras. Sí, sí, sí. La clásica que votaban los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, revivían en el padrón y la lista nominal. Y hay muchas otras prácticas que han ido quedando en el pasado. No todas, ¿no? Sí, claro. Porque se van reinventando y se van reinventando nuevas técnicas, ¿no? Y nos sobra genialidad para hacerlo. Y nos sobra genialidad, pero eso engrandece más al instituto porque cada proceso... Yo recuerdo mucho el tema de 2006. El tema del voto por voto. Sí. ¿No? Casilla por casilla. Totalmente válida la exigencia, desde luego. Sí. Desafortunadamente no estaba en las facultades del instituto. Así es. ¿Qué se hizo al siguiente proceso electoral? Se incorporó la... Se incorpora, porque dijeron, ah, cierto, pudo haber habido esto. Claro. El instituto entendió perfectamente que era algo que tenía que existir. Lo reformaron, lo pusieron en la ley. Y hoy es casi, casi... Obligado. 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 El reconteo de votos en todos los distintos electorales. Sobre todo cuando la diferencia de votos entre primer y segundo lugar es mínima. Incluso en 2018, ¿no? Cuando la diferencia fue abrumadora. Sí, enorme. Hubo reconteo de votos en varios... En algunos distritos, sí. Por omisiones, por faltas de lectura. O por simple impugnación, ¿no? O por simple impugnación. Y está bien. Sí. Qué bueno. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza... Así es. ...que el voto contado es voto válido. Así es. Y bueno, así ha sido en los últimos 30 años del Instituto Nacional Electoral. Pero la clave o lo importante es que todos estos procesos requieren dinero. Por supuesto. Requieren inversión. Requieren recursos. Y es ahí donde nosotros, pues, no estamos de acuerdo en que se acote el poder del Instituto recortando sus recursos. No, porque minaría su función. Así es. Y limitaría... No solo al personal, ¿no? No solo a los consejeros, sino sobre todo sus funciones. La expedición de la propia credencial del elector, que es un documento indispensable para identificarse. Y en el que todos confiamos. Ah, por supuesto. Porque hay candados. Bancos. Sí, sí, sí. Centros comerciales. Trámites legales. Trámites legales. Todo el mundo se la pide. Y es algo que se volvió natural en nuestro proceso de vida, ¿no? Tú sales a la calle sin tu credencial del elector o la extravías y te sientes como que no existes, como que indefenso. Así es, efectivamente. Y llegas a cualquier lugar y te la piden. Te la exigen. Y... Así es. Entonces, salvo mi opinión personal, me gustaría escuchar algunas otras razones, ¿no? Sobre las que escribí en mi columna, en el sentido de que ciertamente la mayor participación fue de adultos, ¿no? En el caso de Oaxaca, especialmente, porque en la Ciudad de México hubo mucha participación de jóvenes. Sí. Y lo atribuyo, primeramente, a que somos los sectores productivos. Así es. Los que pagamos impuestos. Así es. Nos golpea el bolsillo. Así es. Limita nuestras legítimas aspiraciones. Así es. ¿No? Pero también ponemos en riesgo nuestros capitales en micro, pequeños, medianos o grandes negocios en función de los mismos. Y, otro detalle, la crisis económica, la crisis de salud, la crisis laboral, la crisis de seguridad, nos golpea cotidianamente. Es decir, somos el pararrayo de la sociedad entre los grupos vulnerables, ¿no? Los que menos tienen, y los ricos que no tienen ningún problema y que, por el contrario, con cada crisis se enriquecen más. ¿Qué otras razones encontraría para esa participación de adultos y de clase media en Oaxaca? Sin lugar a dudas, uno de los temas en Oaxaca es el tema de educación. También. De nuestros bajos niveles educativos, nuestra pobreza marginal en los estados más pobres. Y la dependencia de los apoyos sociales. Ese paternalismo que ha existido en los estados del sureste principalmente durante más de 100 años. Sí, porque primero lo hizo el PRI. Y entonces siguen aplicando la misma mecánica. Les ha funcionado políticamente. Claro. Y lo seguirán haciendo. Es la gran reserva electoral. Es la gran reserva electoral de todos los partidos. Entonces, el tema del nivel educativo, el tema de la creación de ciudadanía. Claro. En las diferentes asociaciones, organismos en los que he participado, creemos o he creído como fundamental el tema de crear ciudadanía. Construir ciudadanía. Construir ciudadanía. Construir ciudadanía porque no es fácil, no es algo que nace, no es porque tengas un instituto electoral ya todo mundo va a ser demócrata. No. En las escuelas. En la familia empezando. En la familia. En los centros de trabajo. Pero sí, en los centros de trabajo. Pero si tenemos niños que no van a la escuela, que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, que en esta pandemia la deserción escolar fue terrible y que a nadie parece importarle. Así es. Pues tenemos ese resultado, ¿no? La poca participación o la apatía en temas de carácter electoral o de participación ciudadana. Lo ven como lejano. El oaxaqueño está preocupado en el día a día. Sí, sí. Hay muchos oaxaqueños que... Trabajar para... Sí, hoy... Comer. Hoy no trabajan, hoy no comen. Así es. Entonces, es una realidad. Esa es nuestra realidad. Claro. Hay que entenderlo. Y sí, fue una gran participación para Oaxaca la de ayer. Igual me sorprendió gratamente. Claro. Pero si hacemos un comparativo a lo mejor con otros estados, seguimos estando muy por debajo. Sí. Pero estas son las razones. O sea, la gente o trabaja o come. Así es. Entonces, tenemos que entender esa parte. En tema educativo, pues no tenemos esa formación. No hay información. No hay conciencia. Tema de conectividad. Por ejemplo, en el instituto, el tema de hacer elecciones en Oaxaca resulta todavía más desafiante. Porque hay que llegar hasta las comunidades. Físicamente. Físicamente. Sí, sí. Para los mismos... El traslado de las propias... Para los mismos capacitadores electorales es un reto. O sea, es un gran reto enfrentarse a nuestra orografía, a nuestros sistemas de... 13.000 localidades. A nuestra logística de transporte. Es complicado. Eso todavía lo hace más difícil. Y todavía exigirle a la gente y a la ciudadanía que se involucre en estos temas, pues todavía es más retador. Sin duda, nos falta mucho como entidad por crecer. Pero lo de ayer fue muy importante. Fue un mensaje muy importante. Y repito, ojalá nuestros legisladores locales, federales, lo entiendan y lo vean. Habrá que ver. Hay mensajes adicionales que me llamaron la atención y que retomé en la publicación de mi columna detrás de la noticia para 40 portales en el país. En el sentido del anuncio del Frente Cívico Nacional en Nuevo León. Que de no escuchar el gobierno, en este caso el Poder Legislativo, a través de las dos cámaras de diputados y senadores, bueno, pues accionarían con la resistencia civil pacífica. Fueron enfáticos en hablar de acciones pacíficas, incluyendo la toma de los congresos, de los estados y del propio Congreso Federal. Se habló también de pasar de esta marcha nacional a decretar un paro nacional de actividades, de ser necesario, como parte de este despertar cívico ciudadano. Así es. Mira, en Coparmex analizamos, por ejemplo, el tema internamente, el tema del paro, el tema del paro de actividades. Obviamente es una facultad que tenemos los sindicatos patronales y es una reserva, como siempre les digo, ojalá que nunca usemos. Estratégica. Estratégica. Pero, sin lugar a dudas, no lo veíamos y no lo vemos en el futuro cercano como necesario, porque todavía hay un proceso que seguir de todo esto. Legislativo. Entendemos algunas visiones, no las compartimos todas, que son un poco más fuertes, pero al tiempo. Primero esperemos qué dicen nuestros legisladores al respecto. Repito, creemos que este mensaje de ayer fue escuchado por todos y todas los legisladores, principalmente del bando opositor, y que esperemos no caigan en estas tentaciones. Incluso ya hay algunos senadores, diputados del partido oficial, que han emitido sus comentarios al respecto. Ricardo Monreal, por ejemplo. Y otro video por ahí me llegó de otro diputado federal que... Más tolerantes, ¿no? Más tolerantes y escuchando, con mayor apertura. Y eso es un buen mensaje, porque de eso se trata la democracia, de eso se trata el uso de las libertades. Entonces, caer en tentaciones de radicalizar la protesta social siempre hay que analizarlo. Entraña muchos riesgos. Entraña muchos riesgos. Y lo más importante puede perderse el diálogo. Así es. Y el diálogo es algo valiosísimo. Indispensable. En estas circunstancias. Entonces, ojalá que no caigamos en esos excesos y en esos radicalismos, pero confiamos principalmente en que el proceso legislativo sigue su causa y que seguramente los legisladores estarán atentos. Claro. Y lo que esperaríamos de una... El ejercicio de ayer creo que fue un paso más hacia nuestra democracia. Fue un éxito en todos los aspectos, para todos los partidos y para todos. Sí, fortalece la democracia. Porque fortalece la democracia y manda un mensaje hacia los actores que determinan las leyes, en este caso los legisladores. Y el mensaje es, claro, se puede venir cualquier propuesta y cualquier iniciativa, pero la responsabilidad es tuya. Así es. También me llamó la atención las declaraciones de Gustavo de Hoyos, exdirigente nacional de Coparmex, quien hablaba con mucho realismo que era altamente positivo que la ciudadanía perdió el miedo a marchar, a salir a las calles, porque fue muy enfático en el sentido que las calles no son de ningún partido, no son patrimonio de un partido ni de un gobierno. Bueno, Máxime, cuando ese gobierno en turno utilizó las propias marchas como movimiento de protesta para exigir que se respetaran derechos ciudadanos. Sí, lo de ayer nos une a todos. Debe, ¿no?, unirnos. Nos une a todos y fue grato, algunos lo criticaron, ver actores políticos, en este caso Gustavo, que es un actor político más, no hay que olvidarlo. Y otros más controvertidos como Alito, ¿no? Como el mismo Fox, como la misma Maestra del Vestero. Así es. Qué bueno. O sea, qué bueno porque es un tema que va para todos. Para todos los actores de una contienda político-partidista, todos se sintieron aludidos. Y qué bueno, en una marcha ciudadana real como la de ayer, pues cabemos todos. Los que piensan de una forma o de otra. Incluso por ahí vi un tuit de una asociación LGBT que se pronunció muy a favor del instituto porque es cierto. Respeta sus derechos. Respeta sus derechos. Y su participación. Y su participación. Claro. Que hay candidatos. Que ha sido fácil, no. Porque a nosotros mismos en el instituto nos capacitan sobre temas de trato a personas trans, por ejemplo. Sí. Y que no está en nuestro día a día porque no tenemos contacto con estos grupos. Y hay inercias, ¿no? Naturales. Y qué bueno. Sí. Y qué bueno que haya esta participación y apertura del instituto porque el instituto es para todos los mexicanos independientemente de sus formas de pensar. Lo dice su propia razón social, ¿no? Así es. Instituto Nacional. Y ojalá si permanezca. Claro. Nuestro punto de vista desde la iniciativa privada es que se debe fortalecer, nunca debilitar, dar pasos hacia adelante en función de su mejor manejo y no en un retroceso. Así es. Volverle su control a la Secretaría de Gobernación sería una regresión en el tiempo increíble y esperemos eso nunca lo volvamos a ver. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con todas sus letras. Claro. La gente no confía en la Secretaría de Gobernación para manejar sus datos. Y en términos generales, en ningún gobierno, lamentablemente. Porque una cosa son lo que plantean y se comprometen durante la campaña para ganar votos y otra, muchas veces radicalmente contraria, lo que hacen como gobiernos. Pues está el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si alguien se oponía rotundamente a la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, era el presidente López Obrador. Y ahora los incorpora en muchas actividades. Tú sabes que en política y los discursos cambian de acuerdo a las circunstancias. Es entendible, pero no justificable. No justificable, pero así se han manejado y se manejan todos los actores políticos partidistas porque al parecer esa es su razón. Su estrategia. Su estrategia. Y como decimos en el béisbol, juegan con el librito, ¿no? Me llamó la atención también la genial perversidad de los actores políticos. Especialmente algunos. A pesar de sus animadversiones internas, por ejemplo en el PRI, entre Miguel Osorio Chong y Alito, los dos participaron. Y qué bueno. No, 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 por supuesto. Lo resalto porque es positivo. Necesitamos anteponer el interés general al interés personal y grupal. Sí. Y hasta faccioso, ¿no? Y no habrá, y no hay que sorprendernos si no habrá actor político que quiera sacar agua a paso molino en estos temas. Ah, no, a eso voy, te adelantaste. Y entenderlo perfectamente. Es parte de su genética, es parte de su lucha. Y de su lucha. De su estrategia, de su lucha. Claro, por supuesto. Y el manejo de medios y etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, ¿qué nos toca a nosotros los ciudadanos? Entender, ver, respetar y actuar. Sí. ¿No? Y actuemos en consecuencia y veamos que, pues, a quién confiamos nuestro voto, ¿no? Y cada tres o seis años estaremos en una urna libremente y en esos segundos que tenemos frente a la boleta ahí estará nuestro ejercicio y nuestra libertad. Y eso no lo debemos perder bajo ninguna circunstancia ni entregárselo a partido político. Como parte de esa genial perversidad, también me llamó la atención como observador y analista político, el llevar agua a su molino de algunos actores, a la vista de todos. Porque, pues, en una marcha pública, pues, no se podían esconder. Y además, lo que querían era precisamente llamar la atención. Así es. Como lo he sostenido siempre, hay una constante histórica. No hay movimiento social o político en México en el que no participen oaxaqueños. Controvertidos, ¿no? Polémicos, ¿sabes? Polémicos, de tempestades, como quiera llamárselos. Bueno, marchó el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Ah, mira. ¿No? Que busca la candidatura presidencial independiente. ¿No? Y tengo entendido que también la presidencia de su partido, ¿no? Ah, no. Bueno, ya no porque está expulsado. Ah, ok. ¿No? Entonces, eso. Pero también en Oaxaca hubo repercusión partidista. No solo participaron panistas, sino los propios priistas. Tuve oportunidad de ver a Javier Villacaña Jiménez, ¿no? A Rebeca Cervantes, a Delfina Prieto Desgarenz y también a personajes controvertidos, ¿no? Ulisistas, por cierto, como Bulmaro Rito Salinas. Ah, mira. O sea, digo, acudieron a marchar en su calidad de ciudadanos, ¿no? Entonces, y tú porque estás en el medio y los ubicas y conoces perfectamente a los actores locales, pero lo bueno de ayer es que estuvimos ahí moros y cristianos juntos en un mismo fin que era el tema de defender a nuestro instituto electoral. De defender nuestra ciudadanía. Y más allá de nuestras creencias, donde nos ubique la palestra electoral o político-partidista, pues ahí estuvimos todos. Defendiendo nuestros derechos. Nadie se ofendió, no hubo pintas, nadie... Nos derrompieron cristales de negocios. Y qué bueno, ¿por qué? Porque eso nos da una categoría todavía mayor de buena ciudadanía. Diferente, ¿no? Esas mismas actitudes se mantuvieron en la Ciudad de México. A pesar de los miles de participantes, no hubo agresiones. No hubo agresiones. Bueno, tampoco se cayó en la provocación de algunos enviados. ¿Qué, qué? No, volvemos a lo mismo. Es parte de la estrategia, es parte del librito. Es la dinámica. Es la dinámica. Y qué bueno que no se cayó en las tentaciones, ¿no? Porque obviamente es parte de la estrategia. Claro. Y algo, un llamamiento que hacíamos nosotros previo a la marcha era, con todo respeto, con toda civilidad, cuidando el bien común. Así es. Procurando no dejar basura. Claro. Que al menos el tema de Oaxaca no se iba a notar tanto, pero qué bueno que a sus... Agrava la crisis. Agrava la crisis que ya de por sí traemos. Entonces, es importante esa parte que cabemos todos, independientemente de su origen partidista. Así es. Un tema obligado, ya en otro orden de ideas, licenciado, es hablar y felicitarle y felicitar a su familia. Le ruego que sea el portavoz amable de esta felicitación a su señor padre, a su señora madre, a su esposa, por los 75 años de Empacadora Sandy. Gracias. Que no nació con ese concepto, pero que a lo largo de los años ha ido innovando, ha ido en un proceso de mejora continua, que ahora le toca a usted fortalecer y consolidarnos. Así es, gracias. Pues sí, tercera generación de carniceros, como digo yo, seguimos siendo carniceros, a pesar de que gracias al esfuerzo de mucha gente y el trabajo de muchos años, nos ha permitido crecer y posicionarnos en el mercado local y regional. Y bueno, pues sí, en 1947, mi abuelo, huyendo de las circunstancias de su comunidad, como muchos otros campesinos migrados a la ciudad, pues se encontró con este oficio, con este noble oficio que no ejercía, que desconocía en lo absoluto. Pero que aprendió. Pero aprendió fácilmente y las necesidades obligan y cuando hay que alimentar a una familia, pues se aprende más rápido. Claro. Entonces fueron sus circunstancias de hace 75 años y aprovechó, pues hay que decirlo así, también un buen momento de crecimiento en este país, que sí lo hubo. Sí, por supuesto. En la época de los 40, los 50. El milagro mexicano coincidió con su nacimiento empresarial. Y debo decirle, le fue muy bien en esos años. Sí, sí, gracias a Dios. Tuvo un buen comienzo. Sentó las bases. A mi padre ya le tocó la fuerte crisis. No, y la fuerte crisis del final de los 70, los 80, donde llegaba un, me acuerdo mucho, un supervisor de la entonces SECOFI, si no mal recuerdo. Sí, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. A decirte cuánto ibas a vender y en cuánto ibas a poner el precio de tu producto, sin ponerse a pensar en cuánto te había costado. Y el tema de regulación de los precios, que ha habido tentaciones autoritarias en volverlo a hacer, pero es lo más absurdo, porque eso crea mercados negros y temas que no deseamos. Y chocas con la realidad. Chocas con la realidad, el tema del comercio, así es. Y bueno, han sido 75 años de mucho aprendizaje. Y pues muchas gracias, transmito tus felicitaciones a mi papá. Por favor. A mi familia y pues ahí seguiremos hasta que se pueda. ¿Qué sigue en su vida de participación cívico-ciudadana? Porque está por entregar los bártulos como presidente de la Coparmex. Así es. El 2 de diciembre tenemos nuestra asamblea. Sí, así es. Tenemos una candidata de unidad. Debo recalcarlo, primera vez en 50 años que va a cumplir la Coparmex en Oaxaca, que una mujer va a tomar las riendas de la Coparmex. En 50 años es el primer caso que tenemos registrado en Oaxaca. ¿Quién es? La licenciada Laura Barranco, es nuestra candidata de unidad. Y esperemos que el 2, la asamblea la ratifique, ¿no? Como nuestra próxima presidenta para el periodo 2023-2024. Son dos años. ¿Y qué sigue para Alejandro? Bueno, yo sigo, yo soy actualmente el presidente de la Federación Sur de Coparmex, que es Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. Es decir, la confederación se divide a nivel regional. Por áreas. Por áreas. Y en estos estados me toca a mí la representatividad de nuestro presidente nacional. Y la encomienda que seguiré hasta que José Medina Mora diga otra cosa. Claro. Y por lo pronto metí mi solicitud para consejero nacional de Coparmex. Ah, excelente. Entonces espero seguir en el Consejo Nacional, si así me lo permite el consejo y sus consejeros electorales actuales. Entonces seguiremos en este camino de la participación empresarial a nivel nacional. Y esperemos seguir aprendiendo de los grandotes y entender nuestra realidad local. Y aplicar sus experiencias. Yo siempre les digo tropicalizar. Sí, así es. Tropicalizar lo que nos toca en nuestra realidad. Nuestra realidad es de pequeñas y medianas empresas, muy pocas con participación nacional. Mediana, grandes. Pero Coparmex es un taller, es una escuela de empresarios. Así es. Y seguiremos aprendiendo lo que nos permitan. Y participando, proponiendo, siempre proactivos, pocas veces reactivos. Y esa ha sido la filosofía de la Coparmex y esperemos que así siga siendo. Pues el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Con base en el trabajo. No es gratuito, ni cae del cielo. Licenciado Alejandro Alberto Sánchez Díaz. Gracias. Querido amigo. Gracias, Alfredo. Tengo el privilegio de ser amigo de su padre desde niño. Así es. Toda una vida. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Y gracias a nuestros televidentes de Detrás de la Noticia, a través de Regeneración Televisión, Regeneración Pluralidad. Y como siempre agradecemos la invaluable solidaridad de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.